Era nuestra canción, mía y de Betty. Porque creo en ti, más de lo que creo en mí. Pues te amo, te amo, te amo, no es difícil de entender. Y te amo, te amo, te amo, es tan fácil poderlo ver. Puede que esto mate una parte de mí. Pero es un sacrificio que yo haría por ti.